Buenas noches, bienvenidos a la emisión número 17 de claves de la política internacional en TVPTS. En el programa de hoy vamos a seguir con la cobertura de lo que está sucediendo en Honduras después del 28 de junio que fue el golpe de estado al presidente Zelaya. Vamos a estar con Cristian Castillo que es dirigente nacional del PTS para que nos brinde un análisis político de la situación que se está dando en la región no sólo con respecto al golpe en Honduras sino también a la visita que tuvimos en nuestra región de Álvaro Uribe que es el presidente de Colombia. Ahora vamos a escuchar un audio de una estudiante universitaria. Recordemos que el miércoles 5 de agosto hubo una brutal represión dentro de la Universidad de Honduras así que vamos a escuchar a Celeste Mejía y luego volvemos. Mira, te voy a contar primero el precedente que pasó el 4 de agosto para que tengas un antecedente. Bien, un candidato presidencial del Partido Liberal, el Dean Santos, fue a la universidad un evento de estudiantes, un evento de excelencia académica. Cuando él salió de esa reunión, de ese evento, afuera se encontraban estudiantes que no están de acuerdo con la postura que ha tomado frente al golpe de estado. Porque evidentemente nos pronunció en contra de esta violación a la Constitución de la República y no se ha pronunciado tampoco en cuanto a la represión que sufre el pueblo hondureño por parte de los policíos militares cuando se manifiestan. Entonces los jóvenes le empezaron a gritar golpizas, golpizas y le tiraron agua. Así de sencillo. Los guardias pandas, que son como 14, tuvieron una actitud sumamente agresiva dentro de la universidad. Y agredieron a un estudiante, a varios estudiantes, golpeándoles con el arma de fuego que andaban. Incluso hay video, de hecho al USAT Sur, Canal 36 de aquí del país, que muestran que le hicieron un disparo a los jóvenes. Eso fue un día antes de la represión total que tuvieron los estudiantes en la universidad. Totalmente este acto por parte del candidato presidencial del Partido Liberal fue repudiado por la población, consciente. Primero porque violó la autonomía de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y segundo porque agredieron con armas de fuego a los estudiantes. Eso fue el día antes. Al día siguiente, estudiantes organizados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras decidieron manifestarse en contra del golpe de estado. En una toma pacífica, ¿sí? De las calles que está enfrente de la universidad. Llegó la policía, un gran número de policía, y sin mediar palabra alguna empezaron a agredir a estudiantes. La rectora, que voy a ubicar, estaban adentro de la universidad en este momento porque los policías se les orillaron a que se metieran. La rectora cuando vio la agresión que estaban sufriendo los estudiantes, quiso salir a dialogar con la policía para que, por favor, dejaran de tirar las bombas lacrimógenas y que dejaran de agredir a los muchachos y a las muchachas. La rectora tuvo tres intentos totalmente documentados por los muchachos, ¿sí? Hasta que por fin pudo salir, porque la policía no dejaba, porque no dejaban tirar bombas lacrimógenas. Salió la rectora con una comitiva de maestros, maestras, con un pañuelo blanco. Este, estando la rectora fuera con su comisión, un policía se dirigía a un joven que estaba a la par de una de las maestras porque la estaba consolándola, cuidándola, porque la señora se sentía mal. El policía iba a agredir al muchacho, pero el muchacho salió corriendo. Entonces, al ver que el muchacho salió corriendo, el policía giró bruscamente y se le lanzó con el cuerpo hacia la rectora, tirándola al suelo. Si no fuera por intervención de un periodista que empezó a gritar, es la rectora, es la rectora, paren al fuego, no sé hasta qué punto hubiera llegado la agredición. En vista de que los policías continuaban abriendo a los estudiantes, obviamente los estudiantes tuvieron que defenderse y lo hicieron confiadas, le hicieron piedras. Y fue así como pudieron sacar a la policía de la universidad. Obviamente después de tantos heridos, después de una cantidad increíble de gas lacrimógeno y bueno, lo sacaron de la universidad y en el transcurso que los que lo estaban alejando con las piedras, sí se dañaron algunas instalaciones del grupo Intour, que son transnacionales, que están ubicadas enfrente de la Universidad Nacional Autónoma. Pero el punto es que muchos medios de comunicación, el 98%, focalizan la noticia de la universidad en los daños que sufrió la empresa privada, pero no focalizan la noticia en el punto central, que fue la violación de la autonomía de la universidad nacional de Honduras por parte de la policía, ingresando, agrediendo a los estudiantes, lanzando bombas lacrimógenas. El día de ayer la rectora Julieta hizo un anuncio público donde se va a demandar al estado de Honduras por las violaciones que se expuso y también va a hacer una demanda contra el candidato presidencial por el partido liberal, el Bin Sánchez. En vista de que, como te lo comenté, ingresó a la universidad con sus comitivas de guardaespaldas armados. Y creo que esta semana, querida compañera, es de estar como en comunicación porque se está movilizando de las zonas aledañas de Tegucigalpa, gran cantidad de compañeras y compañeros que van a venir aquí a Tegucigalpa a una gran marcha. Entonces, eso va a ser en los próximos días. Otra noticia que te quiero dar es que el día de ayer se declaró en huelga meteorología, el sindicato de meteorología. En vista de eso, Honduras en este momento es el único aeropuerto del mundo que no tiene información meteorológica para la entrada y salida de aviones, cosa que se ha denunciado en los únicos medios de comunicación que se informan objetivamente porque no están teniendo en cuenta la información meteorológica porque están en huelga, se sumaron a la resistencia. A 40 días de resistencia frente al golpe de Estado, el país no ha parado con la resistencia. Acabamos de escuchar una comunicación telefónica con Celeste Mejía, que es estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en Tegucigalpa. En el próximo bloque vamos a tener el análisis político de Cristian Castillo para justamente ver la situación que se está dando en Honduras y en el resto de la región. ¡Gracias!